Hola que tal amigos yo soy Elkin y bueno este fin de semana lo hemos aprovechado para elaborar algunos empaques para el día del padre que se aproxima hemos realizado con bastante colorido unos empaques que se prestan como para para regalarle a ese jefe del hogar por ejemplo estas cajitas que son ideales como para empacar una botellita un cóctel o un vino y con un bonito con un bonito motivo una bonita tarjeta que recrea como la parte deportiva que estamos viviendo por estos días bueno también hemos diseñado otros empaques como este donde hemos combinado una base una base plana una base cuadrada con un remate en una tapa tipo cojín es un es un diseño muy bonito se los dejo a manera de muestra para qué para que su imaginación también les les vuelen y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.